Al menos una de cada tres mujeres y niñas sufren violencia y maltrato en su vida. Más de mil millones de vidas destruidas por los golpes y las lesiones. Una de cada tres. Esta cifra es algo más que una terrible estadística. Significa que en todo momento, todos los días, una mujer sufre maltrato en su propia casa o una agresión sexual devastadora. Significa que en algún lugar, una niña perderá su infancia porque la obligan a casarse antes de cumplir los 18 años. Una de cada tres. El mero hecho de imaginármelo me resulta sencillamente intolerable. Puede ser tu amiga. La vecina de al lado. Tu compañera de trabajo. Puede ser alguien de tu familia. ¿Quién será la siguiente? Es aterrador comprobar los peligros que encierran los lugares más corrientes para nosotras. Las mujeres y las niñas. Podemos ser golpeadas o violadas simplemente por dar un paseo en el parque o cuando venimos de visitar a una amiga. Se nos puede acosar en clase o mientras navegamos por internet. La amenaza siempre está ahí. Y lo más habitual es que la violencia contra las mujeres y las niñas ocurra en los lugares donde deberíamos estar más seguras. En la escuela. En nuestra casa. Con nuestra pareja. No puedo aceptar ni aceptaré que tenga que vivir en un mundo con una idea distorsionada de la masculinidad. Esta pandemia de violencia contra las mujeres se asienta firmemente en la desigualdad entre los sexos. Debemos volver a pensar y concebir lo que significa ser un niño o una niña, un hombre o una mujer. Por eso la ley debe proteger a las mujeres y a las niñas. Para garantizar su derecho humano básico a una vida sin violencia. Y llevar a los agresores ante la justicia. La violencia es uno de los principales obstáculos hacia la igualdad. Cuando las mujeres y niñas sufren violencia, pierden oportunidades para aprender, prosperar y trabajar. Se enfrentan a secuelas en su salud que afectan a sus vidas. No hay ningún ámbito de la vida de las mujeres y de las niñas que no se vea alterado por la violencia o la posibilidad de sufrirla. Hoy en día, muchas más mujeres y niñas están protegidas por leyes y servicios. Los hombres y los niños se han unido al esfuerzo de poner fin a la violencia y promover la igualdad. Pero es necesario continuar trabajando. Todo empieza con nosotros y nosotras. No podemos mirar hacia otro lado. No podemos dejar de hablar del tema. No hay mayor injusticia que la violencia contra mujeres y niñas. Como deportista, puedo ayudar a alzar la voz y ayudar a generar conciencia. Como vecina y amiga, puedo intervenir cuando veo que hay casos de maltrato. Como futura madre, puedo enseñar a mis hijos a valorar y respetar a los demás. Puedo enseñarles a no tolerar ni aceptar la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas. Para que la violencia contra las mujeres y las niñas sean algo del pasado, tenemos que empezar con las generaciones actuales y venideras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!